En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos descubrimos y somos en realidad hijos, hijos de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo que suplicó en favor nuestro y que mereció para nosotros Jesucristo con su vida, con su pasión, con su muerte y resurrección. La súplica eficazísima de Cristo, su muy eterno sacerdote, ha traído a nuestra existencia la acción renovadora del Espíritu que ha hecho en nosotros una nueva creación. Esa nueva creación es la que disminuye, aún más anula la distancia entre el querer divino y nuestro querer. Había dicho Dios por el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, los caminos de Dios y los nuestros se hacen una sola realidad, una sola cosa. Es decir, la acción del Espíritu, que ciertamente es progresiva, lo que hace en nosotros es enseñarnos, pero aún más movernos para que obremos según Dios, para que obremos a la manera divina. Esa afiliación es la que hace que se pueda cumplir lo que habíamos puesto en aquella tabla, en la diferencia entre los arrojados y los hijos. El que se siente arrojado a la existencia, mira a Dios como un déspota distante que impone cosas imposibles. Así ve mucha gente hoy a Dios, ¿cómo es que Dios me pide que yo siga con un matrimonio que no se le ve ningún futuro? ¿Cómo es que Dios me pide que yo aguante este cáncer, que aguante este dolor y así hasta que me muera? Yo quiero morirme ya. Entonces, los que razonan de esa manera ven a Dios como un déspota que les está imponiendo unas leyes, unos preceptos, unas cargas absolutamente imposibles. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, nos permite reconocer, incluso en lo que no podemos entender, el paso de un Dios amoroso. Un Dios que tiene para nosotros planes de salvación, que tiene para nosotros planes de misericordia. Todo muy bien, hasta que llega el hermano, hasta que llega el prójimo. Porque resulta que pasar del amor a Dios al amor al prójimo no es sencillo, y ahí es donde aparece este cuadro, donde se recogen varias experiencias de la Biblia, y donde se recogen también, o así espero, se recogen también algunas experiencias nuestras. El cuadro que tienen ante sus ojos está dividido en dos, hay dos partes. Una parte es lo que no basta, lo que no es suficiente, y la otra columna es lo que sí ayuda. Las palabras que aparecen en la columna de lo que sí ayuda son apenas mnemotecnia, para lo que queremos comentar ahí. Hay modos muy gráficos, y espero que fáciles de recordar, que nos sitúan en frente a la obra de Dios en nosotros. Podría decirse que el título de esta charla es de la afiliación a la fraternidad. La experiencia del amor es una experiencia personal e intransferible. ¿Cómo vamos de esa experiencia de amor a la experiencia de la fraternidad, a llegar a ser hermanos? Creo que es importante ver lo que no funciona, o por lo menos lo que no es suficiente. Y voy a empezar por ahí con el favor de Dios. Primero, una cosa que no funciona es eso de hacer de cuenta. Aquello no vamos a hacer de cuenta, que aparece ahí entre comillas. Es una frase que nos han dicho muchas veces. Hay que ver a Cristo en el hermano. Suena bien. Suena piadoso. Suena cristiano. Ver a Cristo en el hermano. Pero hay un problema, y es que mi hermano no se parece a Cristo. Y la experiencia, y lo que he podido conocer de la Sagrada Escritura, me ha llevado a la conclusión de que la imaginación no es una gran aliada, cuando se trata de los asuntos de fe. La imaginación no tiende a ser una gran aliada. Hay una persona que es antipática conmigo, está bien correspondida porque yo soy antipático con él. Nos caemos mal desde el primer momento, y alguien me dice, mira, lo importante es que tú veas a Cristo en tu hermano. Al siguiente día, me despierto con deseo de ver a Cristo en mi hermano. Miro y digo, esos ojos no se parecen a los de Cristo. Esa manera de hablar no es la de Cristo, ese comportamiento no es el de Cristo, eso funciona poco. Eso funciona poco. ¿Cómo puedo yo reconocer a Cristo ahí? Como lenguaje, repito, es bonito, como práctica, como cosa concreta, yo lo veo muy difícil. Las personas más difíciles de amar no son las personas necesitadas, sino las personas arrogantes, las personas autosuficientes, las personas que consideran que piensan mejor que nosotros, son mejores que nosotros, obran mejor que nosotros, sus ideas son las únicas que valen. Y por supuesto, la arrogancia, la soberbia, son actitudes tan completamente contrarias a Jesucristo, tan completamente contrarias a Jesucristo, que resulta casi imposible en una persona dura, despectiva, o cínica, o soberbia, que puedo encontrar de Cristo en esa persona. Por eso digo, eso no funciona mucho. De mi parte, espero no estar obrando mal, trato de obrar en conciencia delante de Dios, en cuanto sacerdote, y vamos a decir consejero, cuando le piden a uno un consejo, yo este consejo no lo doy ya nunca. Eso de que vete y busca a Cristo, mira a Cristo en tu hermano, yo eso ya no lo doy. Porque me parece que es poner a la persona en una guerra psicológica y emocional sin salida, en donde yo, ¿qué de Cristo voy a ver en tanta arrogancia y tanto desprecio y tanto maltrato como el que esta persona tiene conmigo? Evidentemente estoy exagerando, ¿no? Pero es para que se entienda. Sobre todo porque es que este tema de la fraternidad, aunque tiene su dimensión más práctica en la convivencia cotidiana, fraternidad también es, ¿cómo voy a ser yo hermano de Timochenko, el jefe máximo de la guerrilla colombiana de las FARC? También Dios me llama a reconocer en él, por lo menos potencialmente, un hijo de Dios y por lo tanto un hermano mío. O sea, el tema de la fraternidad realmente es de ese tamaño. En aquellos países donde ha habido profundas divisiones, donde ha habido heridas brutales, pensemos en el caso, y no quiero ver en sus actividades, pero es que hay que hablar, ¿no? Estoy pensando en las víctimas del terrorismo de ETA, por ejemplo, estoy pensando en las víctimas de secuestro de las FARC aquí, estoy pensando en los partidarios o en los enemigos del gobierno de Pinochet en Chile, estoy pensando en los recuerdos de la dictadura en Brasil. Bueno, ahora habla de fraternidad a esas personas, a esas, es que el tema de la fraternidad es de ese tamaño. Y cuando se pone el tema de la fraternidad en ese tamaño, ahí es donde vemos por qué esto no basta. Me ponen aquí al lado al que dirigió la operación de secuestro de un tío mío y a ver dónde está la fraternidad ahí y a ver qué fraternidad cabe ahí. Por eso yo creo que es muy importante que la espiritualidad, por una parte, tenga una base bíblica muy clara y por otra parte, tenga una base, llamémosla de sensatez y de realismo, como es Dios. Porque es que no hay libro más realista, no hay libro más concreto y aterrizado, como decimos a veces, no hay más aterrizado que la Biblia. La Biblia sí que es aterrizada y la Biblia sí que muestra ese tipo de realidades. Por eso digo que lo de la imaginación no funciona mucho. Yo miro a la persona que está del otro bando, si yo estoy a favor de Pinochet, yo miro al anti-Pinochet y me cuesta. Si yo soy chavista y me presentan al de la oposición, me cuesta. Si yo soy del Barça y me presentan al del Real Madrid, me cuesta. Entonces, eso, el hacer de cuenta, no funciona mucho. Tal vez a alguna persona le pueda servir, pero yo creo que es mejor que vayamos saliendo de ese tipo de lenguaje, por lo menos planteado así. Porque simplemente se te vuelve una maraña en la mente y en el corazón y te encierran unas espirales de culpabilidad. Porque entonces, bueno, hay gente que lleva un diario, ¿no? Entonces, diario, querido diario, día 968. Hoy volví a intentar ver a Cristo en mi desgraciada hermana. Querido diario, esto no está funcionando. Es una espiral, es un remolino del que no sabes, porque estás en el problema, porque vuelve y juega. Porque no puedo negar lo que me están mostrando mis ojos. Además, hay gente que se encarga de mostrarle a uno claramente, mire, usted, usted, me cae mal, mal, ¿entiende? Mal, ¿qué parte de mal, no entiende? Mal, me cae. Están abriendo cupo en el viaje a Marte, matricúlese, hombre. Ya me lo dijo, más claro, no se puede, no se puede, ya me lo dijo. Entonces, eso no funciona. No funciona tampoco lo que se llama aquí forzar la historia. Yo sé que grandes santos han dicho, procure rescatar por lo menos la intención de la persona. Tal vez, y me mandó a Marte es porque se ha dado cuenta que a mí me gusta la ciencia. Y dice, tal vez en Marte va a poder ejercer su talento, tal vez, eso se llama forzar la historia, ¿no? Que es una prolongación de la imaginación, vamos a forzar la historia. Váyase a la porra, claro. Quiere decir que ha visto en mí la importancia de la itinerancia. Y en ese momento, lo que vino a su mente fue la porra. ¿Ve? Es una manera. Esos juegos mentales, eso no funciona mucho. Esas historias forzadas, no funcionan mucho. Personalmente, no tiendo a dar esa clase de recomendaciones. Me parece que eso no ayuda a pasar de la afiliación a la fraternidad. Dicho sea entre paréntesis, el paso de la afiliación a la fraternidad siempre ha sido difícil. Fíjate que los que estaban con Cristo, estaban con Cristo. Y sin embargo, no parece que se querían mucho. Una escena que me parece que es suficientemente elocuente, es cuando Santiago y Juan, otros dicen que fue la mamá de Santiago y Juan, le dice a Jesús, quiero pedirte algo, ¿qué quieres? Que cuando llegues a tu reino, este hijo, hijito, esté aquí a tu izquierda, este hijito, esté aquí a tu derecha. Y bueno, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, etc. En ese pasaje hay que destacar lo que sigue. Los otros diez se disgustaron con estos dos. ¿Qué demuestra eso? Como comenta uno de los padres de la iglesia, me parece que es San Juan Cristo. Ver cómo todos eran igualmente imperfectos, inmaduros. Porque no es sólo la pretensión de estos dos de tener los primeros puestos. Es que si Cristo le da los primeros puestos a ellos, ¿dónde quedo yo? O sea que ellos también querían esos puestos y esas partes de su envidia o de su rabia. No es fácil. El tema de la fraternidad, sobre todo en la escala real de las cosas, no es fácil. Y yo quiero entonces que lleguemos a una conclusión, como una especie de meta volante dentro de esta etapa, lleguemos a una conclusión. No es espontáneo, este proceso no es espontáneo. El amor fraterno no es espontáneo. Espontáneo es que a mí me gusten cierto tipo de personas. Hay gente que por su manera de ser, fácilmente congenia conmigo, y yo con ella, con este tipo de gente. Pero hay personas que son lo contrario. Hay personas que, desde que uno se saluda, dice, yo le voy a caer mal a este tipo de gente. Le voy a caer, apostemos a que le voy a caer mal. Claro, eso se llama una profecía de autocumplimiento. Normalmente cuando yo creo que le voy a caer mal a alguien, ya empiezo a comportarme de manera que efectivamente le caigo mal a esa persona. Y así se cumple la profecía de que le iba a caer mal. No es espontáneo. La caridad fraterna no es espontánea. Pero tampoco es forzada y tampoco es imaginada. Ah, ya vamos avanzando, por lo menos en el terreno del descarte. Ya nos damos cuenta que la caridad fraterna no es imaginada, no es forzada y no es espontánea. Tampoco basta el tema del deber. Algunas personas de temperamento o de formación así un poco estoica dicen, bueno, pero esto es lo que me toca, este es mi deber. Por consiguiente, pues yo debo obrar según mi deber, según lo que me corresponde. El solo deber, bueno, quizás nos lleva a una madurez, a superar caprichos, a superar sentimentalismos y emocionalismos de los que podríamos estar prisioneros. El deber nos rescata de esas, de esas lacras, de esas limitaciones. Pero el solo deber tiene un problema y es que el deber se acumula. En el capítulo 13 de la primera carta a los corintios está el famoso himno, no, a la caridad. Para mí el versículo más revolucionario del capítulo 13 de la primera corintios es lo que dice San Pablo, el amor no lleva cuentas. Pero el amor no lleva cuentas. Y resulta que cuando uno obra simplemente movido por el deber, es casi imposible evitar las cuentas. Entonces, este hermano me cae mal, le caigo mal, es cómodo, es una persona cómoda, medio ventajosa, ese tipo de persona que tenemos costumbre en mi comunidad que en la cena cada uno pues lava lo suyo. Pero este es de los que con mucha frecuencia, mira, disculpa, yo luego lavo eso, siempre tiene algo y resulta que seis días a la semana siempre tiene algo. Por supuesto, la loza o los trastos, o como se le llama en distintos lugares, la loza no se va a quedar ahí. Entonces, casi siempre hay un alguien, un samaritano forzado por el deber que dice, bueno, entonces será. Entonces será, pero muy pronto le va llegando a uno la idea de que, bueno, ya le he lavado su loza, es decir, ya prácticamente he lavado toda la loza que hay en el éxito. Ese es un almacén famoso aquí en Colombia para quienes vean esto después en internet. Entonces, ya le he lavado 85 platos de sopa, 98 platos, pocillos, bueno, hay que descontar de los 54 pocillos uno que lo reventé contra el piso el día que me dio la rabia. Pero 53 sí que le he lavado. Sí. El problema del deber es ese, que cuando uno trata de ser bueno, pero como porque me toca, muy fácilmente uno va llevando cuentas y cuentas y cuentas. Y ustedes saben lo que dice todo contador, llega el día de la factura. Entonces, cuando uno cuando uno ha acumulado y acumulado y acumulado, de pronto hay una de esas reuniones de comunidad donde hay que hablar. Nosotros los religiosos llamamos a eso capítulo. Supongo que ustedes tendrán otros nombres más modernos porque ustedes no tienen provincias sino territorios, no tienen provinciales sino directores de territorios. O sea, que ustedes tendrán su propia terminología pero todo grupo humano tiene que tener reuniones. esas reuniones tendrán algún nombre. ¿Quieren enseñarme cómo se llaman sus reuniones? Cuando se reúne una comunidad local así para hablar de una cosa. Reunión de comunidad. Reunión de comunidad. No hay como la simplicidad. Entonces, vamos a reunión de comunidad. Marmesito. Y resulta que el fulano al que ya le he lavado 53 pocillos menos el 54 porque lo que le he contra el piso el fulano de los 53 pocillos al que le he lavado los 80 no sé cuántos platos dice a mí me parece que tenemos que crecer en la corresponsabilidad. Y yo hago este ejercicio ángel de mi guardia ángel de mi guardia finalmente me pago mira vamos a hablar de corresponsabilidad que bueno que planteas el tema de corresponsabilidad la corresponsabilidad empieza por los platos que tú no lavas desde el 2 de febrero de 2007 el solo deber no funciona el solo deber no tiende a funcionar obviamente hay algo de bueno en esto el que menos funciona es este será por los problemas que yo tengo en mi cabello porque menos funciona es este lo de la historia a veces uno encuentra una explicación razonable que más o menos lo del deber uno dice bueno pues sí está bien al fin y al cabo pues esto es parte de la vida comunitaria hoy por ti mañana por ti porque por mí no he llegado este es el de las señoras infelices en los matrimonios estas de las que se casan con el drogadicto y dicen yo lo cambio él va a cambiar él va a cambiar un día un día cambiará y ese suponer que un día la persona va a caer en cuenta con el debido afecto y respeto hacia el sexo femenino quiero decirles que esto fácilmente sucede en los lenguajes indirectos que a veces hay entre mujeres oye pero esta es que no se da cuenta es que pero si la otra vez cuando iba a lavar el plato la miré detenidamente 4.5 si yo te lavo otra vez tu plato como es que no se da cuenta se supone se supone debería entender debería darse cuenta pero las suposiciones hay un dicho que tienen en México pero creo que es un poco fuerte el lenguaje de los mexicanos a veces pero en todo caso dice que la suposición es la madre de una cantidad de cosas no voy a repetir aquí porque no conozco lo suficiente la cultura mexicana pero hablan del peligro de las suposiciones y es eso uno empieza a suponer hay una cantidad de gente hay una cantidad de matrimonios que quizás hasta inválidos serán mujeres que se casan saben que el tipo era borracho medio drogadicto y eso sí mujeriego pero ese se va a componer ese se va a componer ese cambia ese va a cambiar efectivamente un día cambia se murió ya dejó ese día dejó el trago dejó las mujeres dejó todo este es el tipo de cosas que yo siento que no funcionan para crecer en el amor fraterno la imaginación no funciona el forzar historias el hacer suposiciones no funciona el atenerse al solo deber no funciona el suponer que las personas van a entender oye pero como es que no se da cuenta pero pero o sea es claro yo creo que es claro pero le has dicho no no decirle no pero pero es que es obvio es que es claro es que tenía que darse cuenta entre otras cosas es muy malo para una parte de tu cuerpo conocida como el colon es muy es muy malo esto no eso es en serio eso de hacer fuerza uno para que otro entienda daña el colon eso produce gastritis daña el colon eso de pero pero que pasa que no es miedo entonces este es el tipo de cosas que yo siento que no bastan antes de pasar a lo que si ayuda quiero hacer una anotación importante sobre lo que es el orden de la justicia lo primero que hay que buscar garantizar es el orden de la justicia si ustedes recuerdan nuestro tablero anterior tenía tres frases la primera frase decía ahí la escribieron callar el pecado no resuelve el pecado una cosa así decía la primera frase lo cual indica lo cual indica que es necesario el orden de la ley y de la justicia esto es importante el orden de la justicia no hay que perderlo la caridad es una perfección en la línea de la justicia no es un sucedáneo ni un reemplazo de la justicia para que nos entendamos yo voy a dar un ejemplo de la vida matrimonial dado que quienes estamos aquí tenemos una vocación distinta y a veces las cosas se entienden mejor cuando uno las ve afuera tomemos el caso de la violencia doméstica sobre todo esa violencia tan repugnante hacia la mujer violencia física dentro del ámbito del hogar ¿qué consejo le damos a una mujer que está padeciendo violencia física como pasa todavía en muchísimos lugares muchísimos y lamentablemente es algo que no solo sucede en las sociedades o países llamados en vía de desarrollo no sé qué eso pasa en todas partes bueno supongamos que se acerca a ti y te pide consejo te pide una recomendación a una mujer casada a ella que está padeciendo violencia doméstica otra vez me ha maltratado primero me humilló me gritó me insultó me dijo que yo era una cualquiera y luego cuando yo le fui a decir algo me ha dado una bofetada todavía estoy hinchada del golpe que me ha dado estoy seguro que cuando nosotros pienso los que estamos aquí si nosotros tenemos que auxiliar con una palabra de consejo a esa persona lo primero que le vamos a decir no es ¿qué hará más a su marido? lo primero es el orden de la justicia o sea lo primero es eso no debe suceder y lo que haya que hacer para que eso no suceda es la primera línea de acción es lo primero entonces eso se nos olvida que la mejor manera de construir una fraternidad estable es empezar por el orden de la justicia porque cuando nosotros nos saltamos el orden de la justicia para tratar de reemplazarlo con el orden de la sola caridad es lo mismo que decirle a esa mujer dedíquese a querer mucho a su esposo por supuesto nosotros no queremos que ella odie a su esposo esa no es la idea pero tampoco queremos que esa situación se siga presentando entonces es necesario trabajar por el orden de la justicia el orden de la caridad el orden de la gracia presupone el camino providente el camino sabio de la ley y de la justicia en el antiguo testamento el camino no empezó por el nuevo sino por el antiguo testamento es verdad que hay que buscar llegar al nuevo testamento pero el camino que toca hacer muchas veces es el camino del antiguo testamento eso supone que también en el orden de nuestra vida cotidiana de nuestra vida fraterna no vamos a llegar a una genuina caridad mientras nos sentimos continuamente maltratados por la injusticia porque estaríamos en la misma condición de aquella mujer que es golpeada por el esposo eso no tiene sentido a veces se intenta poner una motivación sobrenatural una especie de una especie de barniz espiritual o sobrenatural a una injusticia quizás en algún caso eso pueda funcionar pero a largo plazo Dios no es amigo de ninguna injusticia entonces supongamos que una persona comete una injusticia conmigo está bien yo puedo mirarlo desde el ámbito de penitencia por mis pecados y los del mundo entero puedo mirarlo desde el ángulo de que el que obedece no se equivoca puedo mirarlo desde el ángulo de que existe la gracia de estado para el superior puedo mirarlo desde el ángulo de esto no es tan grave esto corresponde más a mi gusto y es contingente no es algo absoluto eso puede funcionar pero si un día sí y otro día también eso se va imponiendo Dios no es amigo de la injusticia por eso por eso en toda comunidad humana y esto incluye toda comunidad dentro de la iglesia debe haber puertas de escucha puertas de apelación debe haberlas debe haberlas porque los errores más graves los abusos más terribles suceden cuando no hay puertas de apelación cuando sólo existe la ley del silencio y cuando todo se tapa con un barniz espiritual de la gracia de estado la perfección de la obediencia y ese tipo de cosas así no es entonces si queremos llegar a este terreno el terreno de la caridad no se nos olvide que el camino providente que Dios utilizó empezó por la justicia y por la ley las tres frases ¿no? la primera descartaba el silencio ante el pecado la segunda descartaba que fuera suficiente la ley la tercera afirmaba que sólo Dios puede crearlos de nuevo pero esas tres frases están en ese orden por esa razón porque ese es el orden que hay que seguir y recuerdo otra vez la primera frase callar el pecado ¿cómo la escribí? ¿acuna la escribí exactamente como estaba? callar el pecado no resuelve el pecado callar el pecado no resuelve el pecado eso en su momento en la charla pasada lo relacionábamos con lo que acontece en las sociedades por ejemplo secularizadas hay un tranza que pretenden omitir la palabra pecado con todos los organismos pero ahora encontramos otra aplicación a esa frase la mujer golpeada abusada físicamente en su casa que calla el pecado en este caso el pecado del esposo no resuelve el pecado o sea el silencio no es el camino que hay que hablar con respeto y hay que hablar con espíritu de fe y que hay que hablar con humildad y que hay que hablar a tiempo y a las instancias apropiadas amén todo eso es cierto todo eso es cierto que hay que quitar que hay que tener ese cuidado en el momento de hablar estamos de acuerdo pero también hay que tener cuidado porque hay un silencio que se convierte en complicidad que está indicando eso que hay que empezar por el orden de la justicia desde el orden de la justicia van a aparecer obviamente nuestras limitaciones las nuestras y de las personas a las que caemos bien y las personas que nos caen mal y todo eso va a aparecer una vez que esa tarea se ha hecho y de hecho concomitante con esa tarea ahí si aparece lo que si ayuda es decir esta columna de lo que si ayuda tiene como presupuesto que se está trabajando honestamente en el orden de la justicia si eso no se está haciendo esto no funciona supuesta ya esa base miremos estas expresiones y tratamos de ver cuál es la fecundidad que aparece ahí la palabra tuvo entendido como una especie de cilindro que conduce líquidos fluidos por ejemplo agua un tubo tan sencillo tan elemental como un tubo ya está que es lo importante de esta imagen descubrir que nosotros somos llamados a eso a ser canales a ser tubos es decir Dios Dios quiere darle a mi vida de su amor pero si el tubo se tapa una vez que se llenó de agua ya no recibe más la posibilidad de recibir está unida a la posibilidad de dar esa es la ley del tubo eso cómo se expresa eso cómo se vive en la práctica cuando hablamos de esta fraternidad cómo se vive eso se vive de la siguiente manera tomar viva conciencia de lo que he recibido caminar en la gratitud caminar en la alabanza necesitamos corazones sobreabundantes yo diría la persona que no se sienta sobreabundar posiblemente se va a quedar únicamente con esta lógica del deber es lo que a mí me toca hacer la superación de la lógica del deber solo se da desde la sobreabundancia 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 es aquella experiencia de que ya no te cabe más alegría de que ya no te cabe más agradecimiento que ya te has quedado sin palabras el día que sientas que se te acaban las palabras para agradecer para bendecir para alabar ese día sabes lo que es sobreabundancia el tubo este tubo tiene que llenarse para dar entonces tenemos que pedirle a Dios la experiencia de la sobreabundancia no solo abundancia donde abundó el pecado es lo que abunda no dice San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia o sea que se vence la abundancia con que con la sobreabundancia la abundancia se vence con la sobre abundancia sin la sobreabundancia el pecado tiene su impacto en mí y a lo sumo yo intento negociar con él vuelvo y repito para que no haya malos entendidos esto no basta esto parece que se ayuda pero entre las dos columnas esta linecita roja donde ya no me ocupo más es la línea que nos recuerda que hay que trabajar por la justicia entonces yo debo buscar que el trato sea lo más justo posible en mi país que el gobierno sea lo más justo posible que en mi casa el trato sea lo más equitativo correcto y justo posible junto con ese esfuerzo que es como horizontal hay una sorpresa vertical que es la experiencia de ese amor esta santa canonizada no hace mucho la colombiana Laura Montoya Upegui tiene unas expresiones sobre lo que ella vive del amor de Dios hasta quedarse sin palabras mi amiga y doctora de Siena Catalina habla de su experiencia de amor de Dios diciendo me haces enloquecer palabras de una que está enamorada pero por encima de todo límite en una de esas experiencias de encuentro con Dios Catalina ella tenía cerca escribas y subescribanos debo decir mejor secretarios que tomaban nota porque había muchas veces sublime doctrina que brotaban esas experiencias místicas y ella no sé qué revelación tuvo porque ya vas a ver lo que pasó y ella dice y ahora ¿qué dijo? y empezó a ser como una niña como una bebé ah 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 era todo lo que podía decir las experiencias de sobreabundancia son las fuentes de la caridad eso es lo que nos enseña el tubo yo no puedo darte lo que no tengo no puedo darlo si no me siento amado sobreabundantemente si no estoy si no estoy del lado de la gracia sobreabundante el pecado abundante me gana el pecado abundante me gana entonces hay que pedirle mucho a Dios eso hay que pedirle esa experiencia ahora cada persona la vivirá de un modo diferente hay personas que son muy expresivas que se yo con su canto con su llanto lo que sea otras personas quizás un poco más racionales o reservadas pero más allá de tu temperamento más allá de tu carisma más allá de tu experiencia personal y más allá de la legislación de tu instituto más allá de todo eso hay una cosa que se llama sobreabundancia y que no se puede fingir te lo describo de otra manera si tú me presentas a una africana enamorada de su hombre o me presentas a una danesa enamorada hasta arriba más allá de arriba de su cabeza o me presentas a una japonesa enamorada o a una ecuatoriana enamorada sus expresiones serán diferentes pero cuando está enamorada pero enamorada eso se nota y eso florece y eso produce eso es lo que nos enseña el tema del tubo los discípulos mientras estaban con Cristo habían recibido enseñanzas muy buenas imagínate semejante maestro tener al lado a Cristo que te predica que más se quiere habían visto milagros maravillosos exorcismos impactantes todo eso pero todavía no sobreabundaban ¿te acuerdas cuando sobreabundaron? ¿cuándo les llegó la sobreabundancia? 20 de ustedes esa fue la sobreabundancia y hay una cosa que me parece tan linda me parece tan linda me conmueve tanto si tú miras ellos vivían disputando el tema de quién era el primero ¿no? toma la Biblia señala con un marcador el pasaje de Pentecostés y notarás que después de Pentecostés jamás vuelven a plantearse ese tema se acabó saneado el tema ya no importa quién es el primero ya no importa quién sirve ya no importa quién es servido porque todos han sido tomados transformados por eso nos dice el Papa Francisco que necesitamos ese nuevo Pentecostés continuamente necesitamos Pentecostés tu vida necesita Pentecostés la mía también sólo los que están en la sobreabundancia pueden evangelizar es que esto no es sólo para la vida fraterna mira cuando falta la sobreabundancia ¿qué es lo que uno tiene? lo que uno tiene cuando falta la sobreabundancia es teoría teoría armazón de ideas tú le vas a entregar al pueblo hambriento un esqueleto frío de ideas lo ha dicho y lo ha repetido el Papa Francisco las ideologías no salvan entendiendo también por ellas por esa palabra ideología su sentido más amplio armazón de ideas incluso si le quitas la connotación política o lo que sea entonces lo del tubo es muy importante rebósame señor hazme rebosar por favor que nadie tenga miedo de repetir las palabras del salmo alegra mi corazón con tu auxilio no se puede evangelizar sin alegría no se puede no se puede convivir en verdadera fraternidad sin la sobreabundancia porque solamente la sobreabundancia es la que me da la medida precisa precisa para dimensionar el pecado del otro recuerda lo que dijimos al hablar de la acogida dijimos que una fase importante era el ampliar ampliar la mirada entonces si mi mundo es pequeñito y muchas veces el mundo en el que uno vive es un mundo pequeñito aunque geográficamente fuera grande según el relato límico del génesis cuando apenas estaban Caín y Abel a Caín le parecía que el mundo era demasiado chiquito aquí sobra uno oye y tenían todo el mundo para los dos pero a Caín le parecía poco aquí sobras tú entonces nuestro mundo se nos vuelve pequeñito y se nos vuelve asfixiante y nuestro mundo se nos vuelve el problema de usted por qué me mira y usted por qué me trata y usted por qué quiere y usted por qué no me deja me acuerdo tanto de unos retiros espirituales que me marcaron gracias a Dios hay retiros donde Dios como que lo golpea a uno y el predicador muy bueno nos hablaba sobre cómo en mi comunidad supongo que pasa en otras partes se presentaba a veces se presenta cierta competencia por puestos que son apetecibles este lugar esta rectoría esta parroquia esto no que es seguir buscando los primeros puestos porque en esas seguimos buscando donde se sufra menos donde se gane más donde se esté mejor donde esté con quien yo quiera donde seguimos en las mismas y el padrecito de estos retiros nos decía salgan de ese mundo pequeño de dos parroquias y tres rectorías hay todo un mundo por evangelizar a mi eso me marcó muchísimo por favor leer lo que nos dice San Pablo al puro final de su carta a los romanos capítulo 16 que tiene una cantidad de saludos y cosas protocolarias diríamos pero son en realidad expresiones de afecto y dice San Pablo he tomado como timbre de gloria como característica mía como tendencia o decisión personal evangelizar donde nadie más evangeliza es eso de ampliar el mundo entonces ¿qué pasa? que si uno no está en la sobreabundancia a uno el mundo se le vuelve chiquito bueno ¿es usted? ¿o soy yo? llega el momento en el que el plato va a lavar el plato o no lavar el plato si lo lava o no lo lava y a uno la vida cristiana se le vuelve el plato la vida cristiana se puede volver así de chiquitica y la vida consagrada se puede volver así de chiquitica diminuta diminuta yo he conocido comunidades religiosas de ustedes no hablo porque no las conozco además han sido relativamente buenas personas conmigo pero yo he conocido comunidades religiosas donde el tema del poder y de quien manda a quien se convierte en una obsesión me acuerdo mucho una comunidad eran como unas 5 o 6 hermanitas y entonces tenían una señora empleada que era la que les ayudaba en varias cosas que se yo o lo de costumbre que algo de aseo que algo de cocina cosas de esas y entonces a esa señora le vamos a decir que la señora se llamaba Rosana yo le puse de apellido Rosana Ping Pong porque claro cada hermana quería tener a Rosana ahora haga esto no pero es que la otra hermana me dijo no hagan lo que yo le digo o sea a ver quien domina a Rosana fíjate y el mundo se nos vuelve eso a ver quien domina a la empleada quien lava el plato quien se sienta quien tiene el escritorio más grande me acuerdo que esa comparación nos hacía burlándose de las codicias que a veces tenemos los sacerdotes que tristeza que hemos sido llamados a evangelizar y la cosa termina siendo quien tiene el tapete más bollolado quien tiene el escritorio más grande quien tiene el ordenador de última generación quien tiene más secretarias que tristeza que eso se vuelva la evangelización pero es porque nos falta la experiencia de la que sobreabundancia el día que uno dice para mi lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio el día que uno siente como Juan Crisóstomo que me van a desterrar del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes el día el día que uno siente que de verdad Dios es Dios y que Dios lo ama a uno mira la paz la paz que se tiene y digo yo que me considero y soy tan mediocre en tantas cosas yo digo uno que de verdad viva la vida consagrada como tiene que ser esto es una belleza pero es belleza si hay esto sobreabundancia si no tenemos sobreabundancia la vida se nos vuelve eso quien controla a la empleada y usted porque le dijo eso a la empleada pues se lo dije porque pude y quise y no me dio miedo entonces lo primero es la sobreabundancia y si no conoces la sobreabundancia pídela pídela dice el apóstol Santiago en su carta el que esté falto de sabiduría que la pida Dios que la da sin echar en cara pide pide la sobreabundancia que es la que te devuelve la perspectiva esa pobre señora luego acabó yo creo en un hospital psiquiátrico porque tenía demasiadas superiores la que resultó perdiendo fue la pobre Rosanita Rosana Pimpong se llamaba la enfermera esa es la segunda imagen que yo veo que si ayuda pero todo eso desde el orden de la justicia no omitan el orden de la justicia concomitante al orden de la justicia se va trabajando en otro que es lo de la enfermera lo de la enfermera es que hace uno con los defectos que ven las otras personas como hago yo me decía una hermana como hago yo para no darme cuenta de los defectos de mis hermanas yo a veces le digo al señor tapame los ojos tapame los oídos tapame la nariz yo dije se va a ahogar no uno se da cuenta uno se da cuenta de las cosas la vida cristiana no consiste en no darse cuenta yo veo los defectos y los defectos tienen sus nombres hay cinismo hay deshonestidad quien les está hablando este servidor de ustedes está por tercera vez en el consejo de provincia de los dominicos de Colombia aquí donde me no parece yo sé pero estoy por tercera vez en el consejo ahí me montaron otra vez ustedes se imaginarán que en un consejo de provincia que es lo que circula que información circula todas las llagas problemas incoherencias basura porque somos seres humanos muchos de nosotros demasiado torpes y tardos para recibir y aprovechar la gracia de Dios como voy a ser yo no voy a negar lo que están viendo mis ojos ahí es donde funciona esta metáfora de la enfermera ¿qué es la metáfora de la enfermera? Jesús es el médico yo soy la enfermera por supuesto lo pongo en femenino dado el auditorio cada uno lo aplica según su caso y voy a seguir hablando en esos términos femeninos la enfermera ¿qué quiere decir eso? que Cristo en su confianza conmigo en la confianza que tiene conmigo me lleva a ver casos graves entonces no niegues lo que ven tus ojos no niegues lo que ven tus ojos si tus ojos ven que tal persona es manipuladora o que tal persona es arrogante o que tal persona es mentirosa donde está la evidencia por favor no la niegues porque ahí caeríamos en lo que hemos dicho aquí el hacer de cuenta el suponer no, no la niegues pero hay dos maneras de tratar los defectos de las otras personas una manera de tratarlo es en cuanto me afecta a mí en cuanto me talla en cuanto me fastidia o molesta esa es una manera de verlo la otra manera de verlo es el dolor la dificultad la limitación que la persona tiene y que indudablemente reclama atención considerarse uno enfermero o enfermera es eso es darse cuenta ahí está el defecto yo no lo voy a negar es decir la persona dice sus mentiras es que está ahí claro es que se nota yo no voy a negar eso pero le voy a pedir a Dios ojos de enfermera ¿cómo mira una enfermera una erupción espantosa en la piel una llaga que no cierra un tumor que se reproduce una fractura mal soldada por supuesto la enfermera lo mismo que el médico digo enfermera y no médico porque el médico es Cristo obviamente la enfermera se da cuenta este es un tumor gravísimo pero lo mira en primer lugar como una oportunidad para ese médico que distinta se vuelve la vida cuando cada vez que yo veo un defecto de mi hermano le digo a Cristo aquí tenemos oportunidad de trabajo aquí hay tarea que hacer Jesús en la medida en que tomamos esa actitud conservamos la paz y nos vamos dando cuenta que ahí hay tarea y hay trabajo que hacer no sigan el consejo de aquella religiosa que se tapaba los oídos la nariz la boca y que encontraron asfixiada una unidad no sigan ese consejo lo que tú ves lo ves si tú ves por ejemplo que el sacerdote pues dice su misa sin ningún fervor con un descuido con una tibieza pues eso no se puede negar eso está ahí pero entonces lo que has de pensar es aquí hay tarea aquí hay una llaga aprende a mirar los defectos como llagas ese es el resumen ya lo dije aprende a mirar los defectos como llagas ¿sabe quién utilizó ese mecanismo? Cristo en su cruz cuando lo estaban crucificando padre ¿qué dijo? perdónalos no saben lo que hacen Cristo tenía tan atenta la mirada a la llaga de ellos que por supuesto sentía su propia llaga pero Cristo no estaba centrado no estaba sobrecentrado en su llaga en lo que le tallaba a él bendito el nombre de Jesús que grandeza Cristo no estaba centrado en su llaga sino él se daba cuenta entre tener una llaga en mis manos y tener semejante pecado como estos pobres tienen ahora es peor la condición de ellos ese es este mecanismo no es un juego mental es realidad teológica mucho más grave que cualquier llaga de mi cuerpo es que alguien cometa sacrilegio blasfemia profanación en máximo nivel y en último grado como lo están cometiendo estos pobres eso funciona eso es real no es imaginación acuérdate que la imaginación no suele ser gran aliada para mejorar la vida espiritual esa es la idea de la enfermera los defectos son llagas hay un dicho que lo atribuyen a veces a la cultura china dicen que es un proverbio chino yo creo que la gente dice que es chino cuando no sabe donde es pero hay un proverbio chino supuestamente que dice un proverbio chino que dice la primera víctima del mal es el malvado y eso es muy cierto chino o no chino eso es cierto el primero que se envenena el primero que se daña el primero que se destruye el primero que se el primero que se rasga y rompe por dentro es el malvado por eso por eso Cristo en la cruz ¿y qué es lo que hace Cristo en la cruz? ve Cristo en la cruz estaba tapándose los ojos no voy a ver quiénes son no Cristo en la cruz ve y precisamente porque ve se da cuenta de la gravedad de la condición de ellos entonces esto lleva un orden el tubo es sobreabundancia y desde esa sobreabundancia empiezo a ser capaz de descentrarme porque la mayor parte de nosotros les habla un pecador la mayor parte de nosotros somos sobrecentrados requetecentrados ultracentrados en nosotros mismos pero una de las cosas maravillosas que hace el amor es sacarlos de nosotros por eso la palabra éxtasis éxtasis quiere decir salida de sí el amor es un éxtasis tan bella que es la mamá cuando ama a ese bebé y más le duele lo que le pasa el bebé que lo que le pasa a ella eso es éxtasis Teresa de Jesús en sus 500 años Dios la bendiga Teresa de Jesús sobrecentrada en Dios ¿te acuerdas Pedro en la transfiguración? Pedro en la transfiguración dijo Señor ¿por qué no hacemos tres enramadas o tres tiendas? y dijo una para mí otra para mi familia y otra para los que me caen bien una para ti otra para Moisés otra para Elías estaba afuera eso es éxtasis ¿de dónde viene el éxtasis? del tubo sobreabundancia cuando llega la sobreabundancia como que yo no importo como que yo debo de importar mire eso es tan liberador tan liberador me decía una vez un padre en una confesión usted nada lo cansa tanto como usted mismo pues sí tenía razón tenía razón entonces quien me libera de mí mismo me libera de la clave más pesada que yo llevo entonces desde la experiencia de la sobreabundancia descentrado soy capaz de ver que los defectos de otras personas son ¿qué? llagas a mí me tallan los clavos en mi carne dice Cristo pero lo que ellos tienen dentro es infinitamente peor hay padre compadres el de ellos oiga si será hermoso Cristo ¿no? tercero el pensamiento de la hora de Dios ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que Cristo que es grande y santo y que es providente y sabio Cristo tiene su hora ¿no? Él dice mi hora no ha llegado tal ¿no? Evangelio según San Juan esto se puede aplicar muy bellamente a la hora de la gracia es posible que ustedes que tienen caras de buenas personas en general es posible que ustedes hayan pasado por procesos de conversión a la primera invitación es posible pero muchos de nosotros incluyéndome tuvimos que escuchar el llamado varias veces muchas veces ahí si como dice la carta a los hebreos de muchas maneras como dice el capítulo primero ¿no? en otro tiempo de muchas maneras de muchos modos por muchas voces ¿eso qué quiere decir? que hubo personas que me llamaron al amor de Dios y yo no acepté bueno entonces completemos el razonamiento hubo personas que me llamaron de parte en el amor de Dios y yo no acepté luego pasó 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 el tiempo y un día parece que se acepté ahora soy yo el que propone el amor de Dios ¿por qué yo quiero que la gente se convierta en el momento en el que a mí me gusta en el que a mí me conviene cuando yo intervengo ¿qué fue lo que hubo en mi propia vida? y esto es real esto es autobiográfico ¿qué fue lo que hubo en mi propia vida? una cantidad de gente que me hizo mucho bien y a la cual yo no le respondí esa es la realidad esa es la realidad de mi vida hubo mucha gente que me hizo mucho bien llamándome al amor de Dios y yo no respondí ahora yo hago una pregunta ¿por qué yo quiero que la gente sí responda cuando yo entro en acción? eso se llama pura soberbia o sea ¿por qué tiene que ser distinto en mi caso? ¿por qué no puedo ser yo un paso intermedio? en mi historia personal hubo pasos pasos intermedios pasos intermedios hasta que llegó un paso definitivo de la gracia eso fue lo que pasó en mi vida pasos intermedios muchos y luego paso definitivo pero yo cuando predico yo quiero ser el paso definitivo no solamente ¿y por qué? ¿y por qué no puede ser todo un paso intermedio? eso le pasa a uno mucho precisamente en esta labor de la docencia y la predicación uno quisiera que cualquier curso que uno dé uno dice bueno voy a dar un curso de maternidad de gallinas y uno quisiera que su curso de maternidad de gallinas mire padre su curso marcó un antes y un después en mi vida eso es lo que uno siempre quiere ver no ¿por qué? este curso que estamos dando quizás para alguna de ustedes sea un momento importante pero posiblemente para muchas es un paso intermedio para lo realmente grande importante que viene después entonces ¿yo por qué quiero imponer la hora de Dios? ¿por qué quiero ver el fruto? ¿por qué? la única explicación es porque soy un impaciente y un soberbio de siete suelas eso es lo que yo soy como soy un soberbio yo quiero ver el fruto uno quiere predicar por la mañana que se confiesen por la tarde darle la absolución por la noche y que mueran eso es lo que uno quiere y resulta que la gente algunos pocos se confiesan y casi nadie se muere quiere decir que el retiro es un fracaso como tal hay que saber esperar la hora de Dios ¿yo por qué tengo que ser el paso definitivo en la vida de esta persona? yo ahora me pongo a pensar tanta gente que me hizo bien a mí tanta gente por ejemplo tengo que pensar con un sacerdote que fue capellán en la universidad donde yo estudiaba en la universidad nacional en Colombia ese padre me tuvo tanta paciencia me tuvo tanta calidad Dios en su misericordia concedió que muchos años después nos volviéramos a encontrar cuando yo ya era ordenado y en ese momento de verdad que con lágrimas en los ojos le pude decir gracias por lo que hizo pero ¿y la gente a la que no le alcancé a decir eso? hay gente que es paso intermedio entonces si tantos fueron paso intermedio para mí hasta que al fin al fin el bendito tipo se resolvió como a dar un paso serio paso definitivo yo ¿por qué quiero ser el paso definitivo siempre? ¿no? yo debo asumir con realismo que para muchos de los que oigan estas palabras incluyéndoles a ustedes ustedes dirán pues sí un curso sí más o menos ya ese fue un curso más ¿por qué tiene que ser el curso definitivo en tu vida? quizás de aquí a tres años quizás de aquí a cinco años quizás en un momento en el que el avión se te esté cayendo y tú veas realmente no hay nada que hacer tú digas claro ahora hace sentido el curso del padre Nelson hay gente que se convierte dicen en la caída de un avión hay gente entonces ¿yo por qué le quiero imponer el paso de Dios? ¿yo por qué quiero imponer la hora de Dios? no mi trabajo es ayudar colaborar en el proceso nos enviaron a la misma comunidad a usted le tocaron todos los chistes para hacerse al frente nos enviaron a la misma comunidad maravilloso pues yo colaboro siembro y quizás un día veré otro día no veré en algunos casos en unos cuantos casos la gente es agradecida con uno hay un obispo aquí en Colombia que me agradeció las homilías esas homilías que yo ando publicando para él me agradeció me dijo padre yo quiero darle gracias a usted porque yo cada día oigo sus homilías y así me queda claro lo que no debo decir yo dije bueno algo es algo ya que un obispo se ponga a ver las homilías del padrecito algo es algo es entonces este pensamiento de la obra de Dios ayuda mucho yo soy un elemento un un elemento y esta persona no tiene que quedar cambiada radicalmente antes y después de encontrarse con no puede que sí puede que no hay personas que han tenido ese impacto en nosotros pero por qué vamos a presumir que nosotros vamos a tener ese impacto sobre todo que vamos a tener ese impacto en todo el mundo último punto que sí ayuda en estas consideraciones del paso de la afiliación a la fraternidad hay que saber diferenciar la amistad y el hacer el bien en algunas ocasiones las personas que siento más amigas son también las personas a las que siento que puedo hacerles el mayor bien pero si yo reviso mi propia historia ustedes me disculparán que yo haga tantas alusiones autobiográficas pero es que es la manera de ir a lo concreto que conozco bien mira si yo me pongo a pensar tantas personas que me han hecho un bien muy grande muchas de esas personas no eran amigos míos no eran personas a las que yo les cayera particularmente bien si yo me pongo a recordar por ejemplo en el noviciado en mi noviciado yo creo que mi maestro de novicios me tenía un cierto aprecio pero yo no me atrevería a decir ni que yo era su mejor amigo ni que yo le caía particularmente bien si hubiera que entrar en esas nimiedades que no sé si sea sano yo diría que había otros que le caían mucho mejor que yo pero una cosa es que también me cae eso es el tema de la amistad de la empatía de la conexión del click emocional y otra cosa es que me hace bien muchas veces estos dos no coinciden eso significa que yo no tengo necesariamente que ser el amigazo para poder hacerle bien a otra persona tal vez sí tal vez no hay veces que uno no es el gran amigo y le puede prestar un gran bien a otra persona y hay veces que uno es un gran amigo y no le hace tanto bien al que debería hacerle bien entonces no confundamos los planos de afecto humano que es natural que es normal los planos de conexión emocional los planos de cercanía de pensamiento familiaridad todo ese tipo de cosas no confundamos eso con hacer el bien a veces la gente que nos hace el mayor bien es otra entonces hay que tener en cuenta esos detalles resumiendo hay cosas que no funcionan no funciona la imaginación no funciona forzar la mente para tratar de pensar de un modo piadoso no funciona el solo deber porque uno acumula cuentas y no funciona empezar a suponer que la gente va a cambiar o que nos está entendiendo lenguajes indirectos pero es que ya debería entenderlo estas son cosas que en general no funcionan hay que trabajar por el orden de la justicia y de manera concomitante es decir al mismo tiempo y un poco surgiendo del orden de la justicia sigamos esta ruta esta ruta ¿cuál es? la ruta de la sobreabundancia el tubo que se desborda y que da el tubo que se desborda y que da no se vence la abundancia del pecado sino con la sobreabundancia de la gracia no basta estar en gracia ojo no basta estar en gracia no basta estar abundante en la gracia hay que estar ¿cómo? sobreabundante en la gracia no basta la abundancia eso de que yo estoy en gracia de Dios porque me he confesado bien bueno gracias a Dios bendito sea su nombre estoy abundante en la gracia de Dios bueno ojalá sea muy bien no basta se necesita sobreabundancia y la sobreabundancia se reconoce porque tú sientes que tu capacidad expresiva se acaba porque sientes que eso está más allá de ti de eso tienen los santos tantas cosas tan bellas hace poco estuve leyendo unos textos sobre cómo celebraba la santa misa Ignacio de Goyola el recuerdo que quedó en sus compañeros de cómo este hombre se sentía abrumado se sentía sobreabundante ante el misterio Cristo en el altar Cristo Cristo en mis manos evidentemente será un hombre sobreabundante bendito Ignacio de Goyola sobreabundante luego la enfermera si estoy sobreabundante estoy descentrado si estoy descentrado soy capaz de reconocer en el defecto de mi hermano no voy a cerrar los ojos en el defecto de mi hermano que veo veo una llaga ahí hay trabajo que hacer vamos a ver que hacemos Jesús luego no pretendamos ser siempre el paso definitivo ¿no? este curso ¿qué es? otro curso otro curso yo esperaba que dijera no padre no y luego hay que diferenciar hay que saber diferenciar la amistad y afectos humanos del hacer el bien muchas veces las personas a las que les hacemos el mayor bien no son nuestros grandes amigos a veces sí a veces no con esta claridad yo creo que tenemos algunas pistas para transformar para canalizar las experiencias de amor que recibimos de Dios como experiencias de fraternidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén